Grupos de Libertad, libres por Jesús y para Jesús. Si quieres tener emociones saludables, pureza sexual y libertad de adicciones, sé parte de nuestros Grupos de Libertad. Conéctate con nosotros a una reunión informativa en Zoom, miércoles y viernes a las 19 horas. Reunión miércoles ID 9451 10 30 33 9 Reunión Viernes ID 9578 6520 13 3 Para más información, visítanos en gruposdelibertad.com